¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mira, fuego! ¿Está haciendo algún ritual? Porque hemos visto que por aquí hacen rituales mayas. Y en otras ruinas, otra zona arqueológica de más lejos, también que es un lugar sagrado, y hacen rituales mayas todavía, y dejan ofrendas y todo eso. ¿Por qué todas estas construcciones tienen escalones tan grandes? ¿Por qué? No lo sé. ¡Ay, qué me cuesta! ¡Ah, pues sí! ¡Ay, cuántos saltamontes! Sí, es el lugar bonito. Es pequeñito, pero es bonito. Si quieres, a ver si eres capaz. Si eres capaz de atraparlo, digo. Y hay verde. Todavía hay muchas que están sin... sin excavar. Como esta. O... como esta. Te lo dije. Te lo dije. A ver, yo lo atrapo. No. Lo atrapo. Aquí está. Este. Este que va cambiando. Ni se ve. Porque es verde. Sí, lo sé. Ay, sí, ahí está. Qué bonito es. Ahora ya no lo veo. Aquí está. Aquí. ¿Ves qué fácil es? Sí, lo había atrapado yo. Ya, ya. Este está muy suave. Sí, yo lo hago. Suave. 30 pesos. 30 pesos. Es ilegal, Sara. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Luego estos no los han descubierto. ¿Por qué? No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Que nunca me sale el nombre. Sopilot. Eso. Me huele mucho. Desprende. Ay, mi amor, mi amor de pelota. Kicks... Kicks... Espera, lo diré, eh. Lo diré. Kicks... Pots... Zvil... Kchuman. Kicks... Pots... Zvil... Zvil... Kchuman. Kchuman. Mira, ya me salió, ¿viste? Kchuman. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero... Leído en español, sería así. Tal cual. Más o menos. ¿Y tú qué estabas? Ay, mire qué bonito se ve desde aquí. Todas las ruines de por ahí. ¡Op! 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 ¡Bonito! Quiero comentar que lo tienen muy poco cuidado. Debe de haber muy poca vigilancia. Porque lo... Está... Todo rayado. En varios lugares he visto que está rayado. Y allá... Y allá... Y eso que suena es un... Un autobús. Sí, así suenan los autobuses. Muchas fotos. Más. Aquí es donde jugaban a la pelota. Me imagino que lo veían desde allá arriba. Porque hay escaleras. Así que... Por ahí lo veían. Vamos a ver el partido de... De la pelota. Creemos que se está acercando un poco la tormenta. No creemos no. Vamos por un momento. Aunque... Yo he visto un trueno... Digo, un rayo por allá. Pero por allá está despejado. Por aquí no. ¡Oye! Estamos aquí en el... ¿Cómo se llama? En la estrada. ¿Estrada? En el palco. Eso sí. En las gradas. En las gradas también. Sí, también se dice así. Entonces... Supuestamente veían... Juego de pelotas. ¿Por aquí se veía el juego de pelotas? Aunque no sé yo si estarían sentados aquí o allá atrás o dónde. Pero bueno. O a lo mejor falta construcción. Pero se supone que aquí jugaban. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!